El agaricus campester o champiñón de prado, de sombrero globoso, blanco y escamoso, con láminas rosadas de joven, es un excelente comestible. Al igual que el agaricus arbensis, o champiñón de olor a anís, con doble anillo en forma de rueda dentada. Todos los champiñones tienen anillo, pero no volva, y sus láminas son de color rosa más o menos acentuado de joven, nunca blancas. Cuando son viejos, sus láminas se vuelven marrón oscuro, en cuyo caso se recomienda no consumirlos y dejar que esporulen sin recogerlos donde están.